Y yo soy Juan Paredes, el cumbiandero del Ecuador, con cariño para ti Me encontré una medallita con la imagen del señor Para que de mí te acuerdes, llévala en tu corazón Hoy la dejo en tu ventana, guárdala con mucho amor Con cariño, guárdala para ti, esta linda medallita de Juan Paredes Dejaré correr el tiempo, implorando por los dos Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando tu perdón Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Haciendo cumbia y siempre en la buena, con cariño para ti El cumbiambero, Juan Paredes Dejaré correr el tiempo, implorando por los dos Y si un día nos juntamos, será por su bendición Noche y día voy rezando, implorando tu perdón Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición Nunca dejes que se vaya, échale tu bendición